Música Que toros lleven gafas para ver el mundo bonito Me imagino el mundo con el agua pura, la montaña, la naturaleza, trabajando en la finca como mi papá Yo creo que va a tener cienes en el cielo con vías en el cielo y también van a pasar por el agua y van a tener arco iris en los techos Se van a ir a colores, se van a ir a los dinosaurios y ya está Pues yo creo que va a haber un arco iris detrás de la casa y las casas llenas de colores O igual las nubes estarán abajo en el suelo, no sé O igual cambian de color las casas en el futuro Que el planeta esté feliz y que esté alegre y que el planeta esté muy, muy, muy lindo Muy precioso para que no esté mal, pero que esté bonito Me lo imagino muy feliz Que los árboles son paletas Y que la gente no contamine Que los niños y las niñas podamos jugar en los juegos Pues que sea un mundo lindo, hermoso y limpio Y también que no haya ningún coronativo ¡Gracias!